Buenas tardes, soy Marlène Perkins, coordinadora de UNICEF en la Comunidad Valenciana y esta tarde nos acompaña Vicent Marsa, que es el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Buenas tardes, conseller. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero desde UNICEF, por supuesto, queremos darle las gracias por participar en estos diálogos, estos encuentros de reimaginar la educación y por dedicarnos su valioso tiempo. Como saben, nuestra organización trabaja en todo el mundo y cuando hay una emergencia siempre procuramos conseguir un mundo todavía mejor para los derechos de la infancia con posterioridad. En el caso de esta pandemia y en el caso concreto de la educación, UNICEF ha compartido una serie de aprendizajes extraídos del último trimestre del curso pasado que nos parecen fundamentales para encarar el nuevo curso que empieza en unos días. En este sentido y con el propósito de coordinarnos y de colaborar, nos gustaría conocer de primera mano el trabajo de su departamento, tanto en las lecciones aprendidas como en los retos que se tienen por delante para seguir garantizando el derecho a la educación. Y para comenzar en este diálogo, queríamos preguntarle cuál ha sido, a su punto de vista, el mayor aprendizaje en la comunidad valenciana ante la emergencia educativa causada por el COVID-19. Bueno, yo creo que han sido muchísimos aprendizajes y también agradezco el trabajo que habéis estado realizando y que realizáis siempre, porque es necesario que haya también estos espacios no solo de reflexión, sino de poder compartir también esas prácticas para ver cómo podemos mejorar entre todas y todos desde distintos ámbitos institucionales. Nosotros hemos estado trabajando muchísimo y uno de los aprendizajes que yo creo que viene a confirmar muchas de las cuestiones que se habían hablado anteriormente, ¿no? Pues que, por ejemplo, la educación a distancia o telemática, pues bueno, es un buen complemento, pero no tiene el mismo impacto como lo tiene para reducir las desigualdades que la presencial. Y de hecho, es una cuestión que hemos visto mucho y es que aquellas personas que no tienen acceso por condiciones sociales, también económicas, pero también sociales y culturales de su entorno, pues han estado un trimestre con mucha diferencia con los demás, que han quedado mucho más atrás y eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, hay que aprender que la telemática puede complementar, pero no ha venido a sustituir. Y creo que eso es un aprendizaje bastante profundo. Y en otro sentido, pensamos también que otra de las cuestiones es la necesidad de trabajar colectivamente, coordinadamente y con mucho diálogo con toda la comunidad educativa y con todos los actores, porque no se puede pretender tomar decisiones totalmente descentralizadas o desde un único despacho para que luego sean efectivas. Al final, solo será efectivo a medida que construyamos colectivamente, por mucho que la decisión o la responsabilidad máxima la tenga que asumir un grupo reducido de gente, pero hay que colaborar, hay que dialogar muchísimo. Y creo que esas son dos cuestiones que de la gestión de la crisis, de la gestión de esta emergencia, yo creo que han venido como aprendizajes y constataciones que hay que tener muy en cuenta en un futuro y ahora ya también en el presente. Desde luego, ese trabajo en red y esas decisiones consensuadas son clave para que efectivamente funcionen las medidas adoptadas. UNICEF sabe por el trabajo en emergencias que esa preparación previa antes de que se produzca la emergencia es fundamental. Y ahora que hemos pasado por ahí, somos conscientes que en algunos países los centros educativos cuentan con planes de actuación de emergencia entre emergencias sanitarias, ambientales o del tipo que sea. ¿Cómo valorar la posibilidad de dotarnos precisamente a través de ese diálogo de planes educativos para situaciones de emergencia? Yo creo que es necesario y que nos ayudaría mucho a avanzar y a poder afrontar con mejores garantías futuras emergencias que puedan surgir, eventualidades que puedan venir y para ello creo que debemos aprender de la gestión de esta emergencia y de las gestiones de las emergencias que se han desarrollado en todo el mundo y que aquí no estábamos acostumbrados. Y por lo tanto, creo que estaría muy bien poder tener ese aprendizaje, tener esos planes de gestión de las emergencias en los centros y poder así reaccionar de forma mucho más flexible. Yo creo que los centros educativos tienen muchísimos valores, tienen una capacidad enorme de unir a la sociedad, de cohesionarnos, de ser equitativos, pero también tienen una capacidad de adaptación que debemos trabajar porque debemos ser muchísimo más flexibles, más abiertos para poder adaptarnos a las realidades que vienen. Y esto creo que es otro de los aprendizajes, por lo tanto, sería necesario y creo que está muy bien que lo podamos sistematizar de alguna manera, de qué manera podríamos tener ese plan de emergencia y que se pudiera aplicar en los centros educativos. Hablando de esta riqueza de los centros educativos, nosotros desde UNICEF nos sumamos al agradecimiento a toda la comunidad educativa, a todos sus miembros, por el esfuerzo y el compromiso en salvar la educación en este contexto tan lleno de incertidumbre y tan duro. Pero lo cierto es que a nivel inmediato ahora mismo no contamos aún ni con una vacuna ni con un tratamiento eficiente para la COVID. Entonces, ya en la inminencia del próximo curso, ¿estamos mejor preparados para afrontar el nuevo curso ahora mismo? Sí, hemos aprendido mucho y, de hecho, hemos desarrollado toda una serie de planes de contingencia, hemos movilizado recursos extraordinarios para que hayamos aprendido la lección, para que hayamos aprendido de la situación y que tengamos claro, y eso al principio costó, incluso la propia comunidad educativa no entendía muy bien por qué algunos conselleres, conselleras, pretendíamos que los centros no se cerraran, que fuera la última opción. Pues bueno, hemos aprendido que debe ser así, porque es que si no las desigualdades crecen todavía más y los problemas de salud, de hecho, se pueden minimizar con los centros abiertos y por eso creo que sí que hemos aprendido, hemos movilizado muchísimos recursos, hemos reorganizado todos los centros educativos, centro a centro, hemos hecho el trabajo centro a centro, para que haya grupos mucho más reducidos, más profesores, más monitores y monitoras de comedor, para que todo esté bien trazado, para que Salud Pública pueda hacer su trabajo con mejor seguridad. Entonces, sí, estamos mejor preparados, hemos estado trabajando muchísimo cada día, desde que nos empezamos con el confinamiento, para poder llegar a este momento de que volvamos a abrir los colegios, los centros educativos y que, a poder, a ser posible, si la situación epidemiológica lo permite, no lo cerramos. Es cierto que para esa reapertura compartimos una serie de elementos clave desde UNICEF con las administraciones, como es la suya, esos principios que son básicos, la limpieza y la higiene, los modelos pedagógicos, tanto presenciales como no presenciales y muy importante, por supuesto, tanto ahora en contexto de emergencia como no, la atención a la vulnerabilidad, los niños y niñas en situación especialmente vulnerable. Piensa que se cuenta con los recursos necesarios para afrontar el curso con todas las garantías y, en su caso, los refuerzos de personal también se han dado. Sí, vamos a ver, yo creo que contamos con los recursos que hemos podido movilizar, que creo que de forma extraordinaria nos permiten afrontar este inicio de curso con garantías. Siempre necesitaríamos más recursos, hay que ser humildes y realistas, por lo tanto, ojalá tuviéramos más recursos y se pudiera priorizar todavía más la educación para tener más inversión en la educación, pero sí que es verdad que hemos movilizado 207 millones de euros más. Hemos contratado casi a 5.000 profesores más que el año pasado, de forma extraordinaria, con más de 3.500 grupos más que el curso anterior, porque hemos reducido las ratios para que haya grupos burbuja por debajo de 20 en infantil y primaria, niños más pequeños que no pueden respetar la distancia de seguridad. Hemos constituido esos grupos burbuja, ahí hemos necesitado contratar mucho más profesorado para que estén atendiendo a estos nuevos grupos que se han creado. También, como decía, hemos movilizado para tener más de 3.000 monitores y monitoras de comedor más y hemos hecho un plan de contingencia también de digitalización, con ello, con 33 millones de euros de inversión, entre otras cuestiones, para poder comprar más de 30.000 tablets para que las personas que están en una situación de más vulnerabilidad o que no tienen acceso a internet o no tienen un dispositivo de acceso a internet en sus familias, pues lo puedan tener. Y así, en el momento en que si hay un aula que hay que cerrarla, podamos rápidamente pasar a la modalidad telemática sin que ningún niño se quede atrás, tampoco aquellos que no tienen todos los recursos que deberían tener todas las personas. Y para ello hemos movilizado esos recursos y hemos adaptado un plan que para nosotros es adecuado porque lo hemos considerado flexible para que se adapte a todos los posibles escenarios. Si es más favorable, menos favorable, según la evolución epidemiológica, estar preparados. Y no hablo de futuro, hablo de presente, porque son profesores que ya están contratados desde el mes de agosto, pues los grupos están constituidos y los centros son los que nos han determinado qué necesidades tenían, uno a uno, y les hemos dado la respuesta uno a uno, porque esa flexibilidad que pedimos, pues también la tiene que tener la Administración y así es como hemos actuado. Bien, en ese sentido le iba a preguntar justamente sobre la capacidad de adaptación de la no presencialidad a distintas situaciones, escenarios, grupos de edad en función de los rebrotes. Yo creo que ha respondido ampliamente a esto, pero no sé si por añadir algo más en este sentido, es verdad que esa brecha digital es más grave para las familias más vulnerables, pero también puede afectar incluso al profesorado, ¿no? Las necesidades de formación en TIC y no solo eso, sino que más allá de la parte tecnológica, la parte puramente educativa y también de acompañamiento en la equidad se pueda realizar a través de ese modelo no presencial. No sé si quiere añadir algo en este sentido por complementar lo que ya... Sí, hay que continuar trabajando en la formación continua del profesorado. En ese sentido hemos creado 10.000 plazas específicas de formación en la gestión de las nuevas tecnologías, en nuevas pedagogías ligadas a la educación a distancia, la educación telemática. Hemos hecho un programa específico también de gestión de las emociones, de gestión de las emociones, perdón, de gestión de las situaciones que han tenido especial vulnerabilidad también psicológica a nuestros niños y niñas y por lo tanto vamos a tener un inicio de curso en el que se va a poner mucho énfasis en eso, en revivir, en repasar aquello que hasta ahora no hemos podido ver. Y es que muchos niños están en situaciones que no desearíamos a nadie y que muchas veces pasan desapercibidas porque son niños y eso no puede ser. Tiene que ser la administración, los profesores, las profesoras, tenemos que estar a su lado y para ello haremos todos los programas de refuerzo extraordinario que también hemos creado para poder acompañar al profesorado en su formación y a los niños y niñas con sus necesidades y con las que hasta ahora pues muchas de ellas no se han podido detectar. Porque si la vuelta es a presencialidad, pues no se ha podido detectar de forma definitiva y por lo tanto queremos estar con ellos también así. En ese escenario que usted está trazando hay un elemento más que es la conciliación familiar, que es un elemento clave del bienestar infantil en cualquier situación y más en una situación de emergencia donde necesitan más apoyo emocional y más ayuda. Es evidente que la conciliación compete a muchas más consejerías y a más administraciones, pero aún así quería preguntarle sobre ese tema en el caso de que su departamento proponga o tenga en mente alguna medida para facilitarla. La primera y más potente es que abran las escuelas, porque es evidente que con las escuelas cerradas, con los centros educativos cerrados no era posible conciliar y por lo tanto ese factor que tienen también los centros educativos de poder socialmente organizar el conjunto de la sociedad y poder aportar también desde esa perspectiva, pues bueno, la aportamos y pensamos que es necesario también para poder afrontar mejor esta pandemia. Nosotros desde el Gobierno valenciano hemos apostado y la Secretaría de la Dirección General de Trabajo con la Secretaría Autonómica de Trabajo también se ha apostado por un proyecto a futuro de propiciar las jornadas laborales, las semanas laborales de cuatro días. Creo que debería ser una apuesta reducir las jornadas laborales, debería ser un aprendizaje para todas y todos. Si hemos podido teletrabajar en muchas condiciones durante esta pandemia, pues se podría regular y debería regularse el teletrabajo con buenas condiciones, con condiciones que no exploten al trabajador, que sea no trabajadora y que ayude a que también se pueda conciliar más. Además, hemos visto que pasar tiempo con nuestros niños y niñas es muy saludable para todos y todas, es muy bueno para ellos también y es bueno para la sociedad y por lo tanto creo que debemos trabajar en esa línea. Y eso es un trabajo muy largo, no lo haremos de hoy para mañana, pero creo que hay que lanzar esos retos y hay que intentar conciliar más, pasar más tiempo con los nuestros, puede estar mejor sobre todo con los más pequeños. Y a partir de aquí, bueno, reestructurar esta sociedad que hemos visto que es muy vulnerable a situaciones como esta emergencia y que solo desde lo común, desde lo colectivo lo podemos hacer. Bien, precisamente desde esa visión a largo, el que estaba usted diciendo, UNICEF lleva muchísimos años promocionando, como sabe, la participación infantil. Digo esto porque ante el desafío de este nuevo inicio de curso, que puede ser conflictivo, nuestra experiencia nos dice que esa dificultad de conciliar los distintos puntos de vista de la comunidad educativa, los niños y las niñas son los que siempre tienen menos posibilidades de expresar sus puntos de vista o de reivindicar sus derechos, en este caso el hecho de la educación de lo que son sujetos ellos, ¿no? Directamente. Nosotros creemos firmemente que establecer procesos de consulta, de coordinación, de comunicación son clave y son una de las mejores maneras de sortear la posible confusión y conflictos que se den. Sabemos que eso también es un proceso a largo plazo, no es algo inmediato, pero nos gustaría mucho saber cómo se está trabajando este tema de la participación infantil desde la Consejería de Educación. Bueno, pues nosotros desde el primer día de esta emergencia intentamos tener el contacto directo día a día con todos los centros educativos, vía las direcciones de los centros, también con los representantes sindicales, con las familias y es verdad que tenemos mucha dificultad para poder dialogar o establecer un diálogo directo con los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Por ese sentido sí que nos hemos convocado también al foro educativo que hemos creado de forma específica para la gestión de esta crisis en la que nos hemos reunido varias veces a la semana, incluso en los momentos más críticos, para que toda la comunidad educativa tuviera su voz, nos escucháramos unos a los otros, que es muy importante, que los sindicatos escucharan a las familias, que las familias escucharan a los sindicatos, a las direcciones de los centros y a los estudiantes que venían también en representación, pero sí que es verdad que ahora que abrimos los centros educativos, ese trabajo que se hace de forma transversal en muchas aulas, con las asambleas que se realizan en los centros para escuchar a nuestros niños y niñas, pues creemos que es un buen momento para darle muchísima más importancia y que tengamos su voz mucho más en cuenta día a día en el centro y evidentemente a la hora de gestionar y organizarnos. Hemos intentado hacerlo, hemos estado pensando siempre en cómo poder llegar a las voluntades de esos niños y niñas, ¿no? Y es verdad que hay que trobar un método, hay que trobar una fórmula para poderla hacer, pero sí que es verdad que le hemos tenido en cuenta con su representación, es verdad que eran alumnos más mayores ya, pero eran del instituto, pero sí que nos gustaría que también los de primaria pudieran, o infantil y primaria, activeran su voz también para poder expresar. Dentro del centro se hace, pero hay que sistematizarlo mucho más. Nos ha ido muy bien con este foro educativo, ha funcionado muy bien, porque hemos encarado el inicio de este curso tan difícil, con un acuerdo, tanto con los sindicatos de la educación pública, con los sindicatos, las patronales de la educación concertada. Por lo tanto, creo que es un buen ejemplo de que para gestionar estas emergencias ese diálogo es muy necesario. Sí que es verdad que falta la voz todavía más directa de los niños, sobre todo los más pequeños. Bien, pues desde UNICEF no nos queda más que agradecerle de verdad su participación en esta iniciativa de diálogos, para reimaginar entre todos la educación. Darles las gracias por compartir el trabajo de su consellería y dedicarnos este tiempo. De verdad que muchísimo ánimo y mucho acierto en los próximos meses y muchísimas gracias, conseller. Gracias a todos y todas vosotros por el trabajo que hacéis y por establecer estos espacios también, que estoy seguro que sean de aprendizaje colectivo para afrontar esta emergencia y las que vengan, porque seguro que van a venir y hay que estar preparados y preparadas para seguir hacia adelante y que esta vez los niños, en este inicio de curso, tengan la ilusión, no hay que quitársela nunca, de iniciar un buen curso con la mayor equidad posible y para que todas y todos estén con las mejores condiciones. Gracias. Gracias. Gracias.